Mi mano se puso negra. ¡Socorro! Oh, no. Creo que tendré que usar la otra. Ya casi es de noche. Ah, ¿sabes qué? Voy a ir a jugar videojuegos. Tarda demasiado. Ay, ay, tengo muchas cosas aquí dentro, cielos. Ahora mis dos manos están negras. Ya no podré tocar más mi mochila. Pero yo quiero saber qué hay adentro. ¿Y qué le pasó a mi rostro? ¡Mira esto! ¡Está negra! Ahora mis manos y mi cara están negras. ¡Ay, mira eso! ¡Mi naricita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hija! ¿Pero qué le pasó a tu carita? Yo no sé, mamá. ¿Te acuerdas de esa mochila que estaba perdida? Ajá. Yo la encontré en el jardín y cuando fui a ver lo que tenía adentro, metí la mano ahí y salió la mano negra. Después fui a abrir la mochila a ver qué había, metí la cara y mira cómo salió. Vamos, hija. Ahora tenemos que limpiarte esa cara y las manos también. Mamá, ¿me va a doler? No te va a doler nada. Listo, ya ves, ya estás limpia. ¡Qué bueno que pudiste quitarme esa cosa de las manos! ¿Ahora puedes limpiarme la cara, por favor? Vamos a intentarlo. Listo, hija. Conseguí limpiar toda la suciedad. Y ahora estás limpia. ¿Pero qué había en esa mochila para que te dejara la cara de esa forma? Yo no sé, mamá. María, encontré tu mochila. Mírala. ¡Guau! Está pesada. ¿Qué es lo que tendrá adentro? ¡No! Lo mejor será que veamos qué hay en esa mochila. ¡No, no! ¡Cucaracha! Mamá, sácala, sácala. Me da miedo y lo sabes. ¡No! ¡No! ¡Una araña! Ah, un momento. Ustedes están asustadas. Yo me encargo de esto. ¡Ten cuidado! Ah, es un ratón. ¿Un grillo? ¡Ah! ¡Un bicho! ¡Oh, qué asco! Y una mosca. Creo que no hay nada más. Bueno, mamá, ¿quieres ver si hay otra cosa? Para terminar con la cara negra como ustedes, creo que no.